Soy novio, pero mi canal, bueno, novio es transmisión, igual que ayer. Yo estoy con Juan, con, 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 con... ¿Catman? ¡Bájale! Usa audífonos mejor. ¡Ah! Sí, yo salí, espérate. ¿Escuchara audífonos? Sí. ¡Estos! ¿Qué te cescablen? Ok. No sé. ¿Qué vamos a estar aquí? ¿Qué estamos en el...? ¿Cómo se dice? ¿Dónde? Espérate, marca a punto que no te enzo. Ah, ya. ¡Ah, estoy muriendo! Amigos, más o menos voy a estar muy seguido subiendo directos aquí en Formal. Hola. Sí, ya estoy aquí, oye, pero... Me voy a meter a esta granja donde estoy Vete a otra casa Vete a otro lugar Perfecto, no cofre creo Ok, no hay un cofre Si, no hay un cofre Hay una bazooka pero no hay un cofre No, es que yo no tengo nada Recuerda que por aqui hay una maquina En todas las ciudades hay una maquina Yo se pero aqui hay un problema Juan Que no tengo nada Registra todo, registra, registra Estoy registrando Ah ya tengo el lanzagüevos No mira yo quedo fuera de la tormenta Tengo 3 lanzagüevas Eh ahorita voy a mover fuera Voy a mover la casa Yo lo voy a cambiar Siempre lo cambio por vosotros Hay un cofre Si un cofre Oye sabes que en otra partida me toco un Ese misil De que se maneja dorado y morado Si Si Oye y que es mejor el morado o el dorado Me dicen que es el dorado El dorado El dorado El dorado Mentira el dorado Porque son mas o menos Solamente aplica El dorado Y el dorado Solamente aplica una vez Ya mira ya tengo bazooka Si Si mira ya me dieron otro Otro de estos Los dorados No lo hago porque no me gusta Es bueno que nadie cayo aqui Ok Rompi Aquí suele haber un cofre pero Ya registraste todas las casas Por ahora estoy registrando la La roja grande A ver a ver Que no ha registrado? Tu zona No veo 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 No veo veo No veo veo No veo veo Y hay Y hay maquina No entiendo de que me estas hablando Si hay maquina Ah Que si he visto No, no he visto maquina Espérate Me voy a ver A la zona donde tu estas Pero para otra vez Encontramos una maquina Ese eres tu? Otra Con granada Si, ese soy yo Ese me lo supo Con granada Y puse esta casa Y hay una bazooka Otra bazooka Para mi Agarro esto Fue un vendaje Fue un vendaje Lo quito por Por Lanzabobos No la verdad que si me sirve ahorita Lanzabobos Por si alguien no esta en mi casa Tu te vas a la bazooka Por favor vayan a mi canal Juanito Pro Sabes que no te estas escuchando Estoy con el audifono Si 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 te escuchan asi Si te escuchan a mi O si tienes uso compartido No, no lo tengo Si 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 Entonces Van a decir Ay ese maestro No porque se ve bien tu donde estas No Si 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 Espérate Me voy a meter a revisar lo del directo A ver A ver Configuracion de directo Si Si A ver Ah aqui esta Invitar jugadores al directo Aqui esta Unete al directo Porfa Como te uno Te mande una Si Ahi esta Ve Ya esta Pero Osea que Yo tengo Voy a ver el tuyo o que No Espérate Te voy a mandar una invitación Eso que te dije Configuracion Ah Solo se esta transmitiendo el audio del micrófono Espérate Yo que se Espérate Voy a ver el directo Papá me prestas un celu Papá Papá Ala Espérate 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 Papá Me prestas un celu para ver el directo A ver si se escucha lo que dice Juan Como? Me prestas un celu para ver el directo Solo Es que Para ver si Va Va Espérate Se esta transmitiendo tanto el audio del micrófono Como el Gameplay Osea supuestamente Pero se escucha Se le escucha No se oye Me estoy meti Espérate Que el mio tiene un Mi teléfono tiene un fallo Como el iphone 6 plus Todos los iphone 6 plus salieron malos Estoy viendo Osea ahorita Mi papá lo arregla Y ahí me metan Tiene De que? 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 No sé, espérate, es que estoy viendo lo del directo, estoy viendo el directo, espérate. Estoy viendo el directo, espérate. No. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Hay un misil de dirigido, ¿oíste? No, no esperan un misil de dirigido. Están por acá, están por acá, están por acá. ¿Puedes coger esta posición? ¿Puedes cogerla? No, no tengo espacio, necesito la... Espérate, ahorita matamos a estos tipos y ahí no, y ya nos vemos, ahí arregló el directo. ¿Dónde están? Ahí está, ahí está, ahí está. Detén ese misil, detén ese misil, detén ese misil. Ya me voy, ya me voy. Espérate, 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 espérate. Que el directo está ahí todo bien, pero ya me voy a meter a travesirla, a ver, para ponerle que tú te oigas. ¿Y eso se puede, Juan? Tío, pero... Tío, pero no, 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 no. Tío, son mis cosas, yo no voy a coger. No, sólo vengo a ver... No, tío. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa bazooka? Verde. Ya, morada Ya, me voy a meter al directo, Juan Cúbreme Espérate A ver, Juan Tío Juan, si se te oye, ahorita voy Ok, ok, apúrate, apúrate Hemos cortado varias veces, oíste Juan, si se te oye, ahorita voy Acércate al micrófono Apúrate, mierda Ya, shh Espérate ¿También está en serio? A ver No, puede ser ¿Qué? ¿Qué pasa? La tormenta no nos alcanza, si seguimos corriendo a este ritmo no nos alcanza Yo pensé que ibas a jugar conmigo solo ¿Qué pasa? Patio, que ustedes se desocupen ¿Qué pasa? Quedado, 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 quedado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vete, vete, vete! Yo te voy a dar una Yo te voy a dar una Oye, jugamos con Taylor Sí, sí lo sé Ah, ok, este tipo está, este tipo está haciendo un diálogo con un flabón Oye Oste, Yar, ¿cómo se llama tu canal? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Hombre, ¿más de nuevo? Oye No, se huele, se huele El domba, se huele Vente, 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 vente ¿Qué onda? Jugoso La verga, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga Yo creo que aquí ya estamos muertos ¿Me toca que bueno o pú? ¿Cómo bajamos? Me toca absolutamente la novena No, no, ponla, 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 que ya nos dispararon. Por favor, por favor, nada, que no hay más. ¿Dónde, dónde, dónde? En el medio de la ciudad. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya me viene, ya me viene. No, no, no. Espérate, 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 espérate. Espérate, ¿y dónde están los detalles? Ay, 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 en la casita. No, mamita, ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron. Ay, espérate, ¿y dónde está el tipo? Ay, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡Ay, Dios, se me la vio! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado el directo Denle like Y suscríbanse